La 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, arrancó en la Ciudad de México para analizar estrategias que garanticen la libertad de expresión y la sostenibilidad de los medios de comunicación ante un entorno cambiante. A lo largo de cuatro días, más de 80 oradores compartirán su conocimiento sobre tendencias del periodismo, migración digital, inteligencia artificial, rentabilidad de los medios de comunicación y seguridad para periodistas. Además, se realizarán tres paneles representativos de la actual realidad en los medios de comunicación, violentados, perseguidos, estigmatizados, justicia acosadora y leyes inapropiadas y libertad y democracia. ¿Por qué son diferentes? Y la declaración de Salta, Argentina, con 35 años de vigencia respectivamente, que son decálogos de principios sobre la libertad de expresión y de prensa en la etapa convencional y en la era digital. Para imagen, Ernesto Méndez.